Fermín Lara, una hija de 39 años, pide permiso para salir sola de casa. La mamá la mira y le dice, ¡Ay, hija, ya estás grande! ¡No deberías ni regresar! ¡Gracias! ¿Acaso eres tu mamá? ¿Llamaste mamá? ¡Saludos mamá! ¡Como anillo al dedo! Elvira, si Miroslava no quiere ir, que no la obliguen. No, todos tenemos interés en verla en traje de baño. Miroslava, no se arregla. Y que sea de dos piezas. ¿Y chiquita? No, bueno, pues, todo depende de su recato. Ah, bueno. No, pero hay algunos, ¿te acuerdas cómo se empezaron a usar los trajes de dos piezas? Pero estamos hablando de este... ¿Por qué me recuerdas otro? Y esperamos que conteste ella. Y me desvías la plática. Maestra, gracias. Síganme ayudando. Pues mira, yo usaría uno de traje completo hasta la rodilla. De manga larga. De buzo. Ándale. Sí, de buzo. ¿Pero por qué? ¿Qué tienes algo que ocultar? No, pero no me gusta nada. ¿Estás defectuosa? No, estoy bien completa. A lo mejor tienes de eso, ¿cómo se llama? Este, escabiasis. ¿Qué es eso? A lo mejor. ¿Sabes qué es escabiasis? Ah, no. Dile. Es una lesión en la piel. No, no, no. Dile, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? Dile. Mira, te voy a enseñar. No tengo eso. Espérate, espérate. A ver, a ver, por favor, déjenos solos. No, mira, mira. Estoy bien. Pero ya sabes que ese escabiasis, dile, pues. Roña. Roña. Sarna. Lepra. No, no, no. No tengo escabiasis, te está claro. Pensé que era competente. Juan Fernández a la sarta. 68 años de Azcapotzalco. Yo respeto mucho a Héctor. Sus consejos los pongo en práctica. Me han servido mucho. Me molesta que haya quienes lo ataquen. Porque es un señor inteligente. Te miró lava, luciendo sonrisa. Dicen que tú no me quieres, quiero escuchar de ti. Si tienes otros quereres, quiero saberlo por ti. Dicen que en tu cara morena, tiemblan otros besos de amor. Nada me importa en la vida, sabiéndote ajena. Dios. 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 Deja que mi labios te enojen Quedo como se nombra Dios Dime que sí y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo También te daré ¡Gracias! Mira, mira, mira Miroslava Gotita le decíamos que si nos acompañaba a viajar Y decía que sus papás no se lo permitían Porque no era mayor de edad Después a Acapulco le dije Y dijo no, mi familia y yo ya no vamos a Acapulco porque es muy violento Se ha vuelto muy alta la criminalidad Y finalmente cuando fue mayor de edad Nos acompañó Y le gustó ¿Cuántos años? Le fascinó Paseamos, disfrutamos Y la convencimos Y quién sabe qué les diría en su familia Pero regresó muy contenta Muy sabia ella Por saber decir que no al principio Y luego que sí, se lo fue ganando No, 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 no Primero tenía razones Claro Tú no tienes ninguna razón Ya estás grandecita Ya no debes pedir permiso Solo perdón Bueno, tú sabrás Pues yo estoy muy agradecida por la invitación Héctor Que a tu hogar Ah bueno, ya La aceptó Tú ya delante de todos aquí Sí Acabas de aceptar Bueno Ay no Yo agradezco Que se me invite a algo tan bonito Y que se pase una a la playa Y está hermoso Solo tengo que pedir permiso también en otros trabajos Nosotros pedimos por tu Sí, tú no te preocupes Autorización Sí, sí Ah, muchas gracias Ah, para que veas ya Resuelto el problema